Hemos visto una forma de entender de la vida, la sociedad, de ver el entrenamiento, hemos visto cómo influía, hemos visto ese paradigma, nos vamos al otro, al paradigma sistémico complejo y vamos a llevar la misma secuencia, vamos a hablar de características que lo definen, más generales, de características más específicas de nuestro contexto, del fútbol y vamos a ver cómo ha influido esta forma de ver la realidad en el entrenamiento, ¿vale? Vamos allá. Ir preguntando, interactuando, todo, ¿eh? Me gusta porque ya en el descanso me habéis hecho más preguntas que durante, eso está bien. Vale, vas al conocimiento en las teorías de la complejidad, ¿habéis oído hablar o leído sobre la teoría de los sistemas dinámicos? Pues va un poco por ahí, ¿vale? Hay diferentes teorías, teorías de la complejidad, teorías de los sistemas dinámicos, ¿vale? Que al final son el fundamento de esta forma de entender las cosas. Ha supuesto para mí un avance para la ciencia, ¿vale? Es decir, ha hecho que la ciencia avance y no solo avance, sino que vaya en otro sentido. Intenta, para mí, busca introducirse en la sociedad, busca que las personas entendamos la vida, la sociedad, el entrenamiento, de esa manera, pero se encuentra bastantes barreras, sobre todo por las limitaciones impuestas por el otro forma de entender las cosas. Parece que se contradicen y entonces no es muy, muy, muy aceptado. Pero así cuesta, la gente se siente atacada, genera rechazo en la sociedad. Entiende, si el otro entendía la materia o cualquier fenómeno como había que reducirlo, separarlo para comprenderlo mejor. Esta forma de entender las cosas entiende que un fenómeno se interrelaciona con todos esos elementos que lo forman y la comprensión depende del significado de sus relaciones. El significado de la otra forma era de entender las cosas por separado, separarlas para comprendernos mejor. Esta forma de entender las cosas nos dice que para entender un fenómeno hay que entender el significado de las relaciones que se establecen, de los elementos que lo conforman. Tiene una concepción del organismo y del comportarse de un organismo como algo no lineal. Es decir, yo no puedo predecir, si hago esto va a pasar esto, si yo entreno esto voy a saltar más, si yo entreno esto voy a correr más rápido. Entiende que el comportamiento humano no sufre un proceso lineal y para mí supone un cambio profundo sobre todo en modelos que tienen que ver con la actividad física y el deporte. Esta forma de entender las cosas supone un avance para mí sobre todo en la actividad física, en la ciencia de la actividad física y deporte y los modelos de entrenamiento también. Vamos a ver características básicas que tiene esta forma de entender las cosas, la realidad y además vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, ¿vale? Para que lo sintamos de verdad. ¿Veis cómo la foto ya nos da pistas? ¿Qué pasaba con la otra foto? Que el puzzle estaba como separado, ¿no? Este parece que se relacionan las cosas. Para mí, prioridad sobre el valor cualitativo, no tan cuantitativo como el otro. Para mí, el fútbol tiene un alto índice o valor cualitativo de calidad, por encima de cantidad, no de cuánto sino de cómo, ¿vale? Eso tiene que ver con el valor cualitativo, de entender las cosas desde una mirada cualitativa. La lógica debe cuestionarse, no tiene que dar miedo a decir, pues no sé por qué pasa esto. ¿Os estamos seguros de que esto es lo mejor para conseguir esto? Depende, no lo sé. Nos cuesta mucho contestar no lo sé. Parece que decir no lo sé por qué, no sé por qué pasa, es saber menos. Al revés, es saber mucho. Solo sé que no sé nada, ¿no? Decía un filósofo y un entrador español que sabe mucho, Juan Malillo, que ha aportado muchas cosas en el conocimiento, el entrenamiento. Él decía, yo ni sé que no sé nada. Por tanto, no está mal dudar de las cosas. No pasa nada por dudar de las cosas. Para mí, dudar es el principio básico para avanzar. Principio que destaca en esta forma de entender las cosas es el principio de incertidumbre, imprevisibilidad. Hemos hablado de que el juego es impredecible, imprevisible, incierto, ¿vale? Por tanto, nuestra forma de entender la realidad tiene que destacar por eso. Principio de globalidad, entender las cosas como un todo, no con partes separadas. Si hemos visto que en el juego hay diferentes momentos, hay que entenderlos desde la globalidad, que sus interacciones generan, no por la suma de las partes por separado, sino vamos a las estructuras que conforman el juego y el jugador, la técnica, la táctica, la condición física, lo psicológico, hay que entenderlo desde la globalidad, de que el ser es un ser global, formado por la interacción de los elementos, no por la suma de las partes, por separado. Principio de interdependencia, no independencia, sino interdependencia. Es decir, las cosas que interactúan se condicionan constantemente, no forman parte de departamentos estancos. Esto va por aquí, esto por allí, no. Todo está relacionado y se condiciona. Hemos hablado del juego. Los momentos son interdependientes, se relacionan unos con otros y se condicionan. El jugador dentro del juego también, lo hemos dicho. Todos somos condicionados y condicionadores al mismo tiempo. Principio de emergencia espontánea. Lo que nace, el comportamiento de un jugador, de un equipo, emerge fruto de las relaciones. Antes hemos hablado de una emergencia sumatoria. Yo me comporto así y un jugador, en cualquier acción suya, en la suma, de lo físico, de lo táctico. No. En el juego, cualquier comportamiento del equipo, del jugador, es fruto de todas sus estructuras que se relacionan. Y al final hacen que el jugador se expresen de una determinada manera en el juego. O yo hago una acción en el juego, depende de una estructura solo, de lo físico. O de lo técnico solo. No. Todo depende de todo. En la acción que hemos visto de Casimiro, sus acciones no dependían de todo, de algo condicional, de algo técnico, de algo táctico, porque él ha interpretado el ir dentro, el ir fuera, ha tomado decisiones. Emocionalmente ha tenido unos valores condicionados por perder el balón que le han hecho ir y correr 20 metros y luego 40 y luego su condición física se lo ha permitido. Está en interacción todo, constantemente. No hay ni una sola acción que dependa de una estructura sin estar relacionada con el resto. Vamos a ver ejemplos ahora, ¿vale? De cada una de estas que hemos visto, para que nos quede claro que son las verdaderas que nacen de las características esenciales que tiene nuestro deporte y que no podemos entenderlo de otra manera que de esta. Prioridad del valor cualitativo. Os he puesto una gráfica. Están todos los equipos de la segunda división española, ¿vale? Y es un estudio que ha correlacionado la media de kilómetros por partido y el puesto de la clasificación. ¿Sabéis quién es el que más corre? El que va al último. ¿Vale? Es decir, en el 80% o más de los casos no hay correlación en qué puesto ocupo de la clasificación y qué kilómetros corro. Es decir, correr más no me está asegurando ganar partidos, parece. Y la panacea del peor físico es, no, no, es que mis equipos corren más que el resto y por eso gano. Sí, suerte. ¿Vale? Entonces parece que no hay correlación. Ahora, la ciencia avanzó y dijo, no, no, ya no es los equipos que corren más kilómetros de media. Son los equipos que corren a más intensidad. Bueno, pues vamos a verlo. Esta tabla correlaciona lo mismo. Kilómetros de alta intensidad, que es correr a más de 24 kilómetros por hora. Esfuerzos de alta intensidad con el puesto de la clasificación. El que más corre alta intensidad, Zaragoza, va octavo. Y fijaros, el Osasuna va cuarto y está al final en esfuerzos de alta intensidad. El Córdoba va a segundo y está abajo. Ahora, por ejemplo, el Mirandés está abajo, que es un equipazo. El Nastic va tercero ahora. Es decir, ¿hay un poco más de correlación? Sí, pero sigue sin haber correlación. Correr a más intensidad tampoco nos asegura ganar partidos. ¿Vale? Parece, ¿eh? Parece. Por tanto, yo siempre me hago esta pregunta. ¿Correr mucho o correr bien? Correr mucho y bien. Las dos cosas, ¿no? Correr mucho, pero sobre todo bien, para mí. Algo cualitativo. Por tanto, para mí, no importa el cuánto y sí el cómo, el dónde y el cuándo. Eso tiene relación con el valor cualitativo que prioriza nuestro deporte, que es el juego de fútbol. No es otro, ¿eh? No hablemos de atletismo, porque ahí lo cuantitativo es lo que más manda. Y si yo corro a más intensidad y más kilómetros, pues gano. Ya está, que no hay más. Es bastante lineal el atletismo. ¿El fútbol se parece en algo? No, pues no podemos entrarlo igual. O sí, lo entramos igual. Da igual. ¿Entendéis que el valor cualitativo es esencial en nuestro deporte? Entonces, ¿por qué lo cuantificamos todo? ¿Por qué lo medimos todo? Porque queremos controlar cosas que no se pueden controlar. Si hemos visto que un equipo, el comportamiento, cómo vamos a ver el fruto, el comportamiento de un equipo, es fruto de los elementos que se relacionan, de los jugadores que se relacionan, ¿cómo voy a medir yo el significado que tiene un solo elemento en el todo? Es decir, están interrelacionándose varios jugadores y ahí se expresan y se comportan de una manera. Saco un elemento de ahí. Y como todos somos condicionados y condicionadores, un solo elemento, un solo jugador, condiciona al resto, ¿sí o no? ¿Juega Messi igual en Argentina que en el Barcelona? ¿Igual? ¿Rinde igual? No. Parece ser que los elementos con los que se relaciona influyen en el rendimiento de un ser y en el rendimiento colectivo más todavía. ¿Cómo mido yo el valor cualitativo de un elemento dentro del todo? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo? ¿El pulsómetro eso me lo dice? ¿Hay algo para medirlo? Solo es sensibilidad sentirlo con el corazón y verlo con la vista. O sea, a ver, diagnosticar. Saco este jugador, si en lugar de jugar con ese central meto esto, las jugadas crecen más, el equipo suma más pases, se junta más en campo contrario, está más preparado para la pérdida, empieza a haber armonía de ciertos patrones de conducta y he cambiado un solo elemento. ¿Cómo mido eso? ¿El pulsómetro me lo dice? ¿Este juega mejor? No, ¿verdad? Tiene que ver con sensibilidad hacia ciertos comportamientos, hacia el juego y la mirada. Vale, ya prioridad del valor cualitativo que estamos hablando y aquí incido en lo que estoy hablando. La estadística es una verdad neutral y demostrada incapaz de explicar por sí sola la compleja realidad de un deporte como el fútbol. ¿Los datos están bien? Bien para algunas cosas, pero no podemos diagnosticar todo lo que pasa en el juego a través de datos estadísticos. ¿Puedo tener datos estadísticos? Sí, pero hay que saber interpretarlos y hay que saber qué realidad es la de nuestro deporte. Hemos hablado de una cosa que condiciona, como un elemento dentro de una organización colectiva, condiciona el resto y condiciona el comportamiento. ¿Cómo mido eso? La estadística no me lo dice, ¿vale? Por tanto, cuidado con explicar todos los fenómenos que pasan en el juego y en el fútbol con datos puramente cuantitativos, ¿vale? Porque nos alejamos para mí de la realidad. Y luego esta frase que tiene que ver con el valor cualitativo. Johan Cruyff es la primera persona que cambió el fútbol en España. Fue la primera persona, cuando llegó como entrenador al Barcelona, que cambió la forma de entender las cosas y la forma de entender el juego. Lo cambió. Luego se empezó a morir otra vez y llegó Guardiola y le dio significado a aquello que había instaurado Johan. Pero el primero que cambió, que empezó a entender que mezclando jugadores que saben jugar aparecían ciertas cosas, que no hay que mezclar en un equipo jugador desde las diferencias y no desde las complementariedades. Ya vamos a ver muchas cosas. Cambió, cambió la lógica. Él nos dice, el fútbol es un juego que se juega con el cerebro. Debes estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ni más tarde ni más pronto, ¿vale? Porque tú puedes correr mucho, pero si no llegas cuando toca, porque corras mucho, eso nadie te asegura el rendimiento. Nos vamos a otra cosa, ¿no? Que es la lógica. Hemos dicho, la lógica debe cuestionarse. Parece que nos han dicho ciertas cosas que son lógicas dentro de la lente, dentro de la mirada de aquellos que están en el otro paradigma y nosotros no las tenemos que creer. Así porque sí, ¿vale? Vale, vamos a ver un vídeo. Así vemos si la lógica hay que cuestionarla o no. La dejamos así, yo qué sé. Vale, este vídeo es del Madrid. Me estoy metiendo demasiado, ¿no? En el hoyo. Se ve todo, ¿no? Vale, va a aparecer por aquí, es el Madrid, está jugando. Ahí va, bien la he hecho yo. Sí, tranquilo. Vale. Va a aparecer ahora Cristiano por aquí. Fijaros, míralo, ahí lo tienes. No, perdona, ese es Isco y ahora aparecerá por este espacio. Ahí lo tienes. ¿Vale? Una situación, aparece Cristiano. Son unos cuantos cortes. Fijaros siempre en Cristiano, ¿eh? Cristiano, otra vez. La misma jugada. No, es diferente. Parece, mirad Cristiano. Ahí, Cristiano, Cristiano. Vale, Cristiano ahí moviéndose, para adelante y para atrás. Parece, ¿no? Se está moviendo por lo menos. Físico hace, el campeón. Vale, a ver. La tiene el central. Ahí está. Cristiano, otra vez. Ahí, ¿lo ves a Cristiano? No le he dibujado yo, es él de verdad. Vale, como cada uno de unas cosas en el juego hemos dicho, aquí podemos hablar de mil cosas. Ahora bien, la lógica debe cuestionarse, para mí. Nos han dicho verdades absolutas en el fútbol, cuando para mí en la vida, para recibir un balón, para tener línea de pase hay que moverse mucho. Chicos, tenemos que tener el balón. Para conservarlo hay que moverse mucho, dar muchas líneas de pase. Cristiano aquí parece que para mí se ha movido demasiado, pero no hemos pensado si moviéndose estaba obstaculizando a jugadores, invadiendo el espacio de otros. Estaba, por decirlo mal, jodiendo a otros compañeros. Pero bueno, él, como hemos dicho, que hay que moverse mucho, dar líneas de pase mucho, él que se mueva mucho. Cuando hay veces que en el fútbol, en el juego hay que estar parado. Ahí ha habido una, viene al espacio de Marcelo a invadir otro jugador. En otra, estaba Isco con el balón y él estaba por delante de una línea, en lugar de separarse a la espalda y pararse para ser un potencial receptor en profundidad. O sea, ha jugado fatal ahí. Todas las acciones que ha habido son malas decisiones. Ha jugado fatal. Ahora, si nos dicen... Sí. ¿Tú crees que lo está haciendo por eso? Sí. Yo creo que no. No sé, veo porque he visto mucho a Cristiano jugar. Esa es la lógica. La lógica útil sería. Pero nos han dicho. Nos han dicho. Claro, todo esto que nos han dicho es a las lentes, a los sentidos de aquellos que ven la otra realidad. Y es que, a ver, para tener el balón, muchas líneas de pases, chicos. Hay que moverse. No, no. Al revés. Hay que moverse bien y poco. Hay veces que parándome en un determinado espacio estoy posibilitando dos cosas. Participar directamente si estoy bien colocado detrás de una línea porque a mejor soy un receptor potencial libre. O si no estoy libre es porque la línea que me defiende se ha juntado y he generado un libre por fuera. Participando de manera indirecta he posibilitado que otro jugador reciba en condiciones de espacio y tiempo ventajosas. Eso tiene que ver con el juego. Por tanto, eso de moverse mucho para dar líneas de pase. ¿Eso por qué? Porque no lo han dicho. Llego al entrenamiento y una posesión, todos corriendo allí como cabras. No, no. O sea, en el fútbol hay un enfrentamiento de estructuras, de líneas. Unos juegan parados, otros ganan altura. No. Uno se mueve mucho, otros poco. Pero las cosas hay que cuestionarlas. Todo es en función de cuándo y por qué. No es. Esto es así. Sí. Predecible. Considerar el balón, para conservarlo, muchas líneas de pase. Y muchas líneas de pase es moverse mucho. Bueno, bueno. Depende. A lo mejor unos se mueven, otros no. La situación cambia. Unos dejan de moverse, otros pasan a moverse. El fútbol es así. Complejo. No hay verdades absolutas. Por tanto, hay que cuestionarse por lo menos las cosas. ¿Vale? ¿Otra cosa? Yo qué sé. Nos vamos a cuestionar. Un jugador rodeado de 5. Va a decirme en vuestros equipos. Si un jugador atrae a 5, ¿qué le decís que haga? ¿Va a decírmelo? Que la pase, ¿no? Porque ha traído a 5, hay libres en otro lado. Ah, pero ¿tenemos en cuenta este concepto? La ventaja no cuantitativa, sino cualitativa. ¿Puedo valorar esa misma situación sin tener en cuenta quién está jugando? Ese es Messi. Se limpia los 5 y mete gol. Si quieres voy yo y le digo que no. No, no, Messi. Mira. Has atraído a 5, has dejado a compañeros libres en el otro lado. Le dice, ya, ya, profe, pero es que me limpio a los 5, me río el portero y meto gol. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿No? Entonces, ¿valoramos las cosas desde el punto de vista cuantitativo? Vale, da igual. Vamos a obviar los que están jugando. 5 contra 1 la pierde seguro. Es que esta imagen no la he puesto cualquiera. No, no, es que esto es un partido de Champions de semifinal que se limpió a los 5 y me dio gol. No es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué valoramos todo desde lo cuantitativo? Desde verdades absolutas. Ahora, estoy yo aquí, tengo 4 defensas, las tengo que pasar. ¿Por qué? Porque 4 contra 1 me la quitan. Tendremos que ver quién está jugando, quién se relaciona. Si es Messi a lo mejor, pues 1 contra 5 y se los limpia. No lo sé. ¿Entendéis por dónde voy? Que hay que valorar las cosas desde el punto de vista cualitativo. No podemos obviar la relación juego-jugador. No la podemos obviar. Esto está muy bien. Una foto, salida de balón, ¿vale? Una salida de 3 contra 2. Una estructura 4-4-2, los azules. Y esta estructura con balón, 3-1, no sé, una disposición diferente con balón, ¿vale? Aquí, 3 contra 2. Yo he tenido así de entrenadores. Un 3 contra 2, jueguen rápido. Jueguen rápido. Pues somos 3, uno más. Uno más cuantitativo, uno más. Rápido, jueguen rápido. Si en el 3 contra 2 juegan rápido, se la pasan constantemente, no superan nunca a los dos. Pero nunca. 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 Ahora bien, si uno juega lento y juega bien, a lo mejor lo superan. Si este del medio, en lugar de pasar y pasar rápido, conduce un poco para juntar a estos dos, cuando pase va a darle ventaja a este para que la jugada crezca. Y eso tiene que ver con jugar bien. Y a veces hay que ser lento para posibilitar la velocidad del equipo. Pero eso de, no, 3 contra 2. Rápido, si paso sin juntar, y para eso tengo que ser lento y conducir, pues bueno, valor cuantitativo vale de mucho. Pero si aquí lo cuantitativo no lo traduzco en una ventaja posicional para progresar, no voy a progresar. Por lo tanto, ¿por qué hay verdades absolutas? ¿Podemos hablar de que este junte sin hablar de las posibilidades que tiene él del juego en el jugador? A lo mejor no puede juntar él, no tiene capacidad y tiene que jugar aquí. Y este juega aquí porque tiene más capacidad para juntar y tiempo y tiene pausa en los pies. No lo sé. ¿Podemos obviar al juego? ¿Podemos obviar la relación juego-jugador? Yo creo que no. Hay que ver las cosas desde una vertiente más cualitativa y para eso hay que entender quién está jugando, porque depende todo de eso. Eso nos va a decir cuándo, cómo y por qué. No, 3 contra 2, velocidad en el juego. ¿Sí o no? Ahora bien, el 3 contra 2 ese lo va a resolver lo mismo estos jugadores que otros, no sé. Estos tienen unas posibilidades de acción, los otros otras. Vamos a entender qué son, qué sienten, qué son, qué saben hacer. O el 3 contra 2 se soluciona así. Voy y se lo digo. Mira, tienes que juntar, no sé, hay diferentes maneras, pero vamos a ver las cosas desde un prisma más cualitativo y menos cuantitativo. Principio de... Aquí no he puesto nada, ¿no? Vale. Principio de incertidumbre y imprevisibilidad. Otro de los principios que son característicos de la realidad sistémico compleja. El fútbol se caracteriza por un proceso no lineal, por lo que adaptación a diferentes situaciones es importante. ¿Por qué? Porque hay que saber que el juego es incierto y hay que saber vivir con eso. Hemos dicho, nunca hay una situación igual a otra. El contexto cambia y hay incertidumbre constante, hay caos. ¿Tendré que saber vivir con eso? ¿O llego al entrenamiento y modifico todo para que el juego sea predecible, para que no sea cambiante el juego? Y le digo a mi jugador, no, estén a gustos ahí entrenando. Ahora bien, el domingo es otra cosa. Vamos a respetar lo que es o no. El juego va cambiando o no cambia o me lo estoy inventando yo. Cambia, es incierto, imprevisible. Por tanto, hay que saber que es un proceso no lineal y que está en constante adaptación los jugadores al juego. El binomio jugador es un constante ciclo de adaptación. Y un cita de un portugués muy bueno, profesor de la universidad, un partido de fútbol representa un fenómeno muy complejo debido a la elevada aleatoriedad de los hechos del juego. Hay muchos elementos que influyen y, por tanto, hacen que el juego sea muy aleatorio. La tengo o no la tengo. Tengo uno más, uno menos. Llueve o no llueve. Están barraos o no están barraos. Hay mil cosas que influyen. Mil. Mil. Vale, vamos a ver un vídeo aquí. A ver si el juego es aleatorio o no. Es aleatorio. Se puede controlar el juego. Vamos a ver. Vale, miremos un juego. No sé, un poco. Madrid-Barça la tiene. Sale en inicio de juego. La pierde. La recupera el Madrid. Da cuatro pases. Juegan para atrás. Las líneas avanzan. Juega para atrás. Avanzan más. Jugador presionado. Juega directo ahora. La vuelve a perder. Ahora no es de nadie. Es neutra. La tengo. La pierdo. La tengo. Juego fuera. Se genera organización un poco dentro del caos. ¿Qué es esto? De repente la pierdo. Este la tiene. Supera una línea. Supera otro. Ya es otra situación. Vale, de repente uno se va al suelo. Falta el arbitro. Pita. No. Emociones. No sé. ¿Eso es caos o no es caos? Ahí hay una situación que se parezca idéntica a otra. De verdad. Si la conseguís recrear igual, os dan un premio Nobel. O sea, para mí no hay ninguna situación que sea única y repetible. Es imposible. Cuando interactúan tantos elementos. Es imposible para mí. Hay tantos elementos ahí. Jugadores, entorno, valor, la tengo, no la tengo, momentos, emociones. Imposible que una situación sea idéntica a otra. Entonces tengo que saberlo. ¿Por qué? Porque luego el entrenamiento tendrá que reproducir algo de lo que pasa. O lo hacemos constante, predecible. Que el entorno no sea cambiante. Que siempre tengo un jugador aquí, otro aquí. Que siempre va a estar libre. No lo sé. Todo cambia. ¿Vale? Entonces es así el juego. ¿Nos ha quedado claro? ¿Os habéis visto esa situación de un Madrid-Barça? ¿Había caos ahí o no? ¿La tengo o no la tengo? ¿La vuelvo a tener? ¿La tengo en un espacio y luego en otro? ¿La tiene Messi? ¿No la tiene? ¿La tiene otro? No sé. Mis cosas ahí que influyen. Por tanto, pregunto, que ya me habéis dicho la respuesta. ¿Podemos encontrar dos situaciones dentro del juego de nuestro deporte idénticas? No. ¿Y situaciones que son similares? ¿Para mí? Sí. Situaciones similares. No idénticas, pero similares. ¿Podemos saber qué quiero que haga o que me haga el equipo a nivel de comportamientos en esas situaciones similares? ¿Vale? Sí. Que el equipo sepa qué hacer en las situaciones similares. Nunca van a ser idénticas. Nunca. ¿Cómo? Para mí. La respuesta al cómo es entrenando la organización del juego de mi equipo. Si hay situaciones similares dentro del juego, voy a trabajar esas situaciones similares para que mis jugadores tengan patrones de acción y se comporten de esa determinada manera. ¿Puedo hacerlo o no? Vale. Nos vamos al 8 contra 8 más 2 ese. En el espacio. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hemos visto ahí? ¿Tiene que ver algo? ¿Tiene que ver o no? Va, voy a pintarlo que queda más mono. Aquí. En este espacio. Un 8 contra 8 y dos comodines. A conservar. Eso lo hemos visto en el juego. Ahí hay líneas, ¿no? Parece. Estructuras. Enfrentaban dos. Espacios que valen más que otros. Aquí todo vale lo mismo. El entrenador me dice 10 pasos es un punto. Si me la paso aquí, vale igual que si me la paso aquí. En el fútbol, ¿tos espacios valen igual? No, no. Entonces, no sé. Ahí hemos visto lo que es. Contexto cambiante constantemente, imprevisible. ¿Vale? Situaciones idénticas, nunca. Similares, sí. ¿Puedo entrenarlas? Sí. Organizando el juego de mi equipo. Para mí es la clave. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos en cada jugada en concreto? O sea, ¿cómo puedo reproducir una jugada en concreto dentro de la situación similar? Muy difícil, ¿no? Pero hay que intentar que haya una adaptación de los jugadores al entorno específico. Si yo entreno dentro del entorno específico, dentro del entorno competitivo, que es el específico, se van a dar situaciones similares y patrones de acción, tanto colectivos como individuales, con mayor repetición. Eso va a hacer que cuando en el juego aparezca eso, él ya tenga una adaptación a ese entorno. ¿Vale? ¿Entendemos lo que quiero decir? ¿O no? Me alegro. Principio, otro principio que hemos dicho que caracteriza el paradigma sistémico y complejo. Es el de globalidad e interdependencia. Hemos dicho que el juego tiene todo esto. ¿Podemos entenderlo por separado? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el todo, lo que expresa un equipo en su comportamiento, que es el todo, es más que la suma de los elementos por separado. Es decir, el todo tiene partes, tiene propiedades que las partes no tienen. Y esto es así. El todo, la expresión de un colectivo tan complejo, con diferentes elementos que interactúan, tiene propiedades que las diferentes partes no presentan. Por eso tú, cuando juntas determinados jugadores, aparecen determinadas cosas que ni tú te imaginas. Porque los jugadores por separado no son capaces de hacer esas cosas. Ah, pero y cuando los juntas, en un contexto favorable, aparecen ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el todo, más que los elementos por separado, tiene propiedades que no tienen las partes. ¿Vale? Eso es así. Es así. Por eso cuando sacas un jugador y metes otro, empiezan a haber diferentes patrones ahí de conducta, tendencia a una cierta organización. Sin ese elemento pasaba otra cosa. El todo tiene cosas que las propiedades, o sea, tiene propiedades que las partes no poseen. ¿Entendemos un poco cómo hay que entender las cosas desde la globalidad? ¿Desde que el juego es global? ¿O separamos? Hemos visto ahí una imagen del partido Madrid-Barça. ¿Dónde estaba lo físico ahí, en el juego? ¿Estaba o no estaba lo físico? ¿Había físico, no? Ahí había desplazamientos, saltos. ¿Había técnica? También, ¿no? Pases, controles, disputas por arriba. ¿Había táctica? Toma decisión, le paso a este, doy el pase para atrás. Como he pasado para atrás, adelanto las líneas y presiono. ¿Había emociones? Sí. Voy ganando, voy perdiendo. Estoy con uno más, con uno menos. Antes he salido desde atrás y me ha salido bien. Lo emocional condiciona así. En todas las acciones que hemos visto está todo de forma interrelacionado y eso hace que el contexto sea especial y único. Si no, sería fácil reproducirlo todo. ¿Vale? Principio de globalidad. Estamos hablando de ver, de entender las cosas desde la globalidad. Si nos vamos a la competición, ahí interactúa el jugador con el juego y el equipo con el juego y el jugador con el equipo. Es decir, en la competición, en el entorno competitivo están todas esas cosas. Equipo, jugador, entorno, juego. ¿Podemos separarlo eso? ¿Podemos obviar la relación del juego con el jugador? ¿Podemos obviar la relación del juego con el equipo? ¿Del jugador con el equipo? ¿No? ¿Podemos entender que el comportamiento colectivo de un equipo es la suma de los jugadores de forma aislada? No. ¿Vale? Por tanto, en el entorno competitivo se da todo eso de manera relacionada. Por eso, para mí, es importante incidir la incoherencia de vivir los procesos de decisión, que sería la táctica, la toma de decisión, de los procesos de acción técnica y condición física en el proceso de entrenamiento. Si el fútbol aparece, el contexto de juego aparece en todos los elementos de forma interrelacionada, que interactúan y que van condicionando situaciones únicas y repetibles, ¿por qué me voy al entrenamiento y obvio esa parte? O sea, ¿por qué me voy al entrenamiento y separo las partes cuando no se pueden separar? Entonces estoy obviando el entorno competitivo, estoy obviando la realidad, que es la competición. Me voy al entrenamiento y de repente separo la táctica, que es el proceso de decisión, por así decirlo, de los procesos de acción, técnica y condición física. Si lo que hago físicamente depende de la toma de decisión, si lo que hago a nivel de decisión, de interpretar el juego depende de mis aspectos técnicos. O mis aspectos técnicos no condicionan mi toma de decisión, también la condicionan. Lo que yo soy capaz a nivel técnico de hacer y yo lo sé, posibilita mis decisiones. Si yo sé que soy un central que no encuentro pase sobre el extremo alejado libre, porque no manejo pase largo, dentro de mi toma de decisión no va a estar en contra de ese, va a estar otras cosas. Todo está relacionado, todo. ¿Por qué? No incidimos tanto en separar, en separar para luego juntar. Cuando la riqueza está en respetar las interacciones, la continuidad y los elementos que interactúan constantemente. Vamos a otro de los principios. El principio de emergencia espontánea. ¿Vale? Y esta cita para mí, este es el preparador físico actual del Barcelona. ¿Vale? La adaptación del comportamiento motriz, es decir, el comportamiento de un jugador y de un equipo al entorno complejo que es la competición, se produce por un proceso que emerge de la relación o de la interacción entre los condicionantes, capacidades del propio jugador, del entorno donde se desarrolla y de la propia tarea a realizar. Es decir, cualquier comportamiento, ya sea de un jugador individual o del comportamiento colectivo del equipo, emerge de la interrelación de las capacidades que tiene el jugador, del entorno donde las va a desarrollar, del contexto y de la tarea y de las funciones a realizar. Todo eso interactúa y fruto de esa interacción emerge un comportamiento. Y eso es así. No podemos obviar las partes, separarlas. O mis condicionantes como jugador me permiten ya comportarme de una manera. No, no. Veremos en qué entorno me estoy desarrollando. Y el entorno, o sea, el condicionante de la relación jugador-entorno también se relaciona con qué función tiene que hacer. Todo eso está en relación. Y de ahí emerge el comportamiento tanto individual como colectivo. Todo emerge. Dentro del jugador estaría lo emocional, todo. Pero en el jugador... Donde el jugador tiene que tomar decisiones... Así es. Buenas. Buenas. Claro, el jugador toma decisiones para comportarse de una determinada manera. Pero lo que es el comportamiento motriz de un jugador emerge de la relación de estos tres factores. De sus capacidades, del entorno donde las va a manifestar y de la tarea a realizar. Todo eso interactúa y fruto de esa interacción emerge el comportamiento. ¿Vale? Hay que saberlo. No podemos obviarlo. Dos citas que van en torno a esto. Entender las cosas sistemáticamente significa colocarlas dentro de un contexto y establecer las naturalezas de las relaciones. No podemos entender nada que pasa sin... O sea, obviando el contexto donde se desarrollan. No podemos obviar los comportamientos de un jugador si no tenemos en cuenta el entorno donde se desarrolla. Y la otra nos dice... Esta visión busca acercarnos a la realidad como conjunto. Entender los elementos, las relaciones y el entorno en el que se encuentran. En el juego del fútbol interactúan diferentes elementos que no se pueden comprender aislados de ese contexto donde se manifiestan. No podemos separar las cosas. Y hemos hablado de muchas relaciones. Del jugador con el equipo. Del jugador con el juego. Del equipo con el juego. Dentro del comportamiento de un solo jugador como depende de la relación de sus estructuras. Técnica, táctica, condición física. Que eso al final son sus capacidades. Y sus capacidades interactúan con el entorno donde las va a manifestar. Interactúan con la tarea que va a realizar. ¿Vale? Todo constantemente son realidades complejas que están formadas por la interacción de varios elementos. Vale. Hemos hablado antes de el entendimiento que tenía el paradigma tradicional o mecanicista de la competición. ¿Por qué hemos hablado de eso? ¿Y por qué para mí es tan importante eso? Porque ¿cómo entiende la competición? Hemos dicho que va a definir cómo entiendes tú el qué? El entrenamiento. Vamos a ver cómo el paradigma sistémico complejo, esta otra forma de ver las cosas, de entender la realidad, ¿vale? Entiende la competición. Y para mí hablar de entender la competición, hemos hablado que era de hablar del juego, de hablar del equipo y de hablar de cómo entiende al jugador. ¿Vale? El juego, para mí, ya lo hemos hablado. O sea, está justificado, ya lo hemos dicho cien veces. El juego es un fenómeno complejo. Y el juego del fútbol es el fenómeno más complejo todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Interactúan todas esas cosas a la vez. Y eso hace que el juego sea complejo. Que todo esté en función de cosas cualitativas. De cuándo, de por qué, de dónde, debido a qué. No podemos obviar las cosas que pasan obviando el entorno donde se desarrollan. Por tanto, la imprevisibilidad existente en el juego hacen que este sea un sistema multifactorial de gran complejidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos que interactúan. Garganta otra vez. Un partido de fútbol representa un fenómeno muy complejo. Debido a la elevada aleatoriedad de los hechos del juego. O sea, es complejo porque no sabemos qué cosas van a pasar. Y las cosas pasan ¿por qué? Fruto de la interacción de muchos elementos. Por tanto, es un deporte muy complejo. El juego es complejísimo. Y además, cuando hemos hablado en la primera parte de por qué el deporte del juego de fútbol era el más complejo, ya hemos citado el por qué. ¿Vale? Vamos con cómo entiende el equipo. Esta forma de ver la realidad entiende el equipo como un sistema que al final... ¿Por qué es un sistema el equipo? Porque es un conjunto de jugadores que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común. ¿Vale? Otorgando un función que es global. Es decir, en el equipo... ¿Por qué está formado el equipo? ¿Por qué? Por jugadores que se interactúan, se interrelacionan ¿para qué? Para conseguir un determinado fin colectivo. Por eso para mí el equipo es un sistema complejo. ¿Por qué complejo? Porque los elementos que forman el equipo coexisten y se manifiestan en un contexto inestable y se coordinan en busca de autoorganización. Es decir, esos elementos que forman el equipo, el sistema equipo, que interactúan, que son jugadores, conviven en un entorno inestable, cambiante. Por eso el sistema es complejo, el equipo, porque el entorno nunca es igual y con el objetivo de alcanzar un orden. Si veis el partido que hemos visto antes, la relación, había relación de jugadores, el entorno cambiaba constantemente, pero ellos buscaban formas de, dentro del caos, generar algo de organización, el objetivo es autoorganizarse. Y para mí además, el equipo es un sistema complejo y adaptativo. ¿Por qué? Porque el equipo que vive constantemente en el orden y el desorden, ya lo hemos visto, busca ¿qué? Formas de organización ¿para qué? Para adaptarse ¿a qué? A las necesidades que hemos dicho que son constantemente cambiantes. Por tanto, para mí un equipo de fútbol es un sistema, porque formado por diferentes elementos que se relacionan jugadores en este caso, es complejo porque se manifiesta en un entorno inestable y cambiante, incierto, aleatorio y además adaptativo, porque los jugadores que buscan relacionándose, buscan ajustar ciertos patrones de organización, adaptándose a las necesidades de constante cambio del juego. ¿Vale? Para mí eso es un equipo de fútbol. Y para el paradigma de entender la realidad de esta forma, también. Ahora nos vamos al último elemento que condicionaba, como entiende la competición, ¿qué es el qué? El jugador. ¿Qué es el jugador? Un elemento complejo también, ¿no? No somos seres complejos nosotros. El sistema respiratorio funciona aislado al sistema circulatorio, al sistema cardiovascular, ¿va diferente? ¿No funciona en constante interrelación? ¿Lo emocional no afecta al resto? ¿Estamos por separado? O sea, en el cuerpo, de repente deja de funcionar algo y no pasa nada, ¿podemos seguir viviendo? ¿No afecta al resto? Es como seres complejos, es constante. Por tanto, para mí el jugador es un ser complejo y además, en relación al fútbol, en este caso, tiene que sus diferentes estructuras, su condición física, su estructura cognitiva o toma de decisión, lo que su estructura socio-afectiva se relaciona con otros o no. Se relaciona con compañeros, ¿no? Con rivales. Y su estructura coordinativa, ¿no? La técnica, patrón de ejecución. Todas esas estructuras están presentes en el jugador de fútbol. ¿Se pueden entender de forma separada? No, ¿por qué? Porque una sola condiciona el resto. Y además, ¿en qué entorno se manifiesta? En un entorno cambiante que hace que se manifiesten todas las estructuras al mismo tiempo. O el jugador de fútbol llega y dice, no, ahora esto depende de lo físico. Hago esta acción, esto es físico. Ahora me voy y hago otra acción. No, esto es coordinativo, porque he hecho un pase, esto es técnica. Ahora me voy a otra acción y digo, no, esto es táctico, he tomado decisión. No. En cualquier acción del jugador en relación al juego, la desarrolla en base a la relación e interacción de todas sus estructuras. ¿Es así? Por eso es complejo el juego de fútbol. Esto no es atletismo, que depende de qué. ¿Qué estructura sería más importante en el atletismo? La condicional, ¿no? ¿Corro más rápido que el otro? ¿O hay toma de decisión en el atletismo? Bueno, a veces voy por dentro de la pista, le pongo el codo para que no me pase, pero bueno, poco complejo, ¿no? Si corro más rápido y hago el 1500 en menos tiempo, gano la carrera. Eso es así. Eso es así. En el fútbol, no. ¿Por qué? O sea, se relacionan muchas cosas. Puedo correr más rápido, tener mejor condición física que el otro, ser mejor organizado, no sé, puedo ser de todo, pero yo qué sé si voy a ganar, si voy a ser mejor, no lo sé, depende de tantas cosas que hay ahí en el entorno. Y además, para mí, el jugador es una unidad funcional, un ser dependiendo del contexto donde se desarrolla. ¿Qué significa esto? Cualquier equipo, en base a su organización, genera un contexto u otro. Es decir, hay una tendencia, cierta tendencia hacia patrones determinados de organización. Por la simple mezcla de los elementos. Tú mezclas jugadores y ahí aparece una cosa sola, ya, organización determinada. Por tanto, para mí, el jugador de fútbol es una unidad funcional dependiendo del contexto donde se desarrolla. Es decir, para mí, un jugador que esté en la élite, en primera división, que ha llegado, es un jugador que tiene capacidades para estar. Lo que pasa es que sus capacidades pueden ser más o menos complementarias a ciertos contextos. Hemos visto el Barcelona y vemos jugar al Barcelona y se genera una cierta organización, un cierto contexto. El entorno tiene unas ciertas características. Hay jugadores que son más adecuados a ese contexto, a esa organización. Si juegan ese contexto, ese contexto, como condiciona sus capacidades, ese contexto potencia sus virtudes. Mientras que si mete un jugador de otro tipo, a lo mejor parece malo. Esto es así. Un jugador, en función en el contexto donde se desarrolla, parece una cosa u otra. Cristiano Ronaldo, un jugador, un gran jugador. Para mí es un jugador con características, por ejemplo, para una organización con espacios para delante para correr y jugar al contraataque, por ejemplo, a grandes rasgos. Si yo genero patrón de organización, con respecto a eso estoy potenciando el qué? Las cualidades de él y las capacidades de Ronaldo. Ronaldo, dentro de ese contexto, es un jugador. Si Ronaldo juega en el Barcelona, sería otro jugador. Porque el contexto condiciona y el condiciona el entorno. Si o no? Y el caso de esto es Messi. Messi en Argentina es una cosa, en el Barça es otra. El contexto potencia malas virtudes en un sitio y en otro le limita. Por eso cuidae cuando hablamos de jugadores malos o buenos. Vamos a hablar más de jugadores adecuados a esa organización o a ese contexto y jugadores menos adecuados para esa organización. ¿Vale? ¿Sí o no? O sea, sí. O no nos condiciona. O nos ponemos a jugar aquí. Ahora hacemos un 10 contra 10. Y yo juego con esto de aquí y no me condicionan a mí, de verdad. Ni yo a ellos. Claro que me condicionan. Y si ahí emerge una organización fruto de las relaciones que potencia lo que yo soy, voy a aparecer una cosa. Ahora me voy aquí. ¿Me van a condicionar? Sí. Va a emerger un patrón de organización. El patrón de organización no respeta mucho la naturaleza mía. Voy a aparecer, ¿qué? ¿Más bueno o más malo? Más malo, ¿no? Que antes. Hostia, este qué malo es. Me voy allí y dicen, hostia, qué bueno. ¿Qué fichaje más bueno ha hecho Cartaginés? Y decimos, no, no, es que qué fichaje más bueno. Luego llega Cartaginés y se come los mocos, como se dice en España. O sea, nos rinde lo que tocaba. ¿Hemos pensado en qué jugador estamos fichando y en qué contexto va a desarrollar sus capacidades? O de repente ficho un jugador y no pienso en qué jugadores juegan en mi equipo. Obvio las relaciones. Digo, no, no, si este es bueno, están los muy buenos que condicionan al resto. Eso pasa a un sitio y hace que los otros sean otra cosa, ¿vale? Pero normalmente yo y mi rendimiento es fruto de los elementos con los que me interacciono, con los que me relaciono. O no. O José Leiva, ahora que está su hermano a provecho, jugó ayer un partido y jugó y rindió de una manera. Ahora me voy a otro equipo y lo pongo en otra posición con otros elementos que interactúan y a lo mejor parece otra cosa. Todo es fruto de las relaciones. ¿Por qué? Porque es un deporte colectivo. ¿Sí o no? Esto es así, ¿eh? Es así. Por eso hay jugadores que parecen una cosa en un equipo y se van a otro. Y decís, como decís aquí, qué dicha. O carajo, qué castaña de jugador. Pero cuidado, he fichado un jugador con unos condicionantes, unas capacidades y lo estoy mezclando con jugadores a mejor diferentes. El problema es que los que vienen de ver la realidad así, que la ven, eso está así en la sociedad, nos hacen entender que tenemos que mezclar jugadores desde las diferencias. Es decir, el Madrid hace 10 años o menos, ni lo sé, el Madrid ha jugado a Gravesen, ha jugado Pablo García, ha jugado Emerson. O sea, y queríamos que esos jugadores hicieran mejores a los que tenían en su entorno. O que parecieran buenos jugando con jugadores que eran otra cosa. Nos han metido en la cabeza que hay que mezclar desde las diferencias en lugar de las cosas que son complementarias. Cuando yo mezclo jugadores que son complementarios, emerge una organización por sí sola. Y yo con el entrenamiento soy que hacer que se convierta en hábitos, regularizarla, que aparezca más veces. Entonces, ¿por qué hablamos del volante de contención aquí? Solo contiene. Ponemos el que no sabe jugar y ponemos dos ochos que saben jugar mucho. Mezclamos desde las diferencias. En España eso ha pasado. España ganó una Eurocopa cuando dejó de poner al medio centro defensivo y apostó por otro que sabía jugar mejor. Porque eso era más complementario con los que jugaba por delante. Xavi y Iniesta, por ejemplo. Quitamos al Belda para que pudiera jugar Baraja. Pusimos a Marcos Sena en la Eurocopa 2008, un jugador que sabía jugar, que era más complementario a lo otro que tenía por delante. Y de repente todo parecía más armónico. Joder, ¿cómo sumamos pases? ¿Cómo nos metemos en campo contrario? Eso hace que encima estemos preparados con la pérdida. Una cantidad de cosas que ni sabemos. Pero fruto de relacionar, ¿qué? Cosas que se parecen. ¿Por qué el medio centro defensivo para que juegue el ofensivo al lado? No, no, es que este es buen ofensivo, pero necesita al lado. Sí, de verdad. Vamos a poner dos ofensivos, a ver qué pasa. A lo mejor todo crece más. O no, al revés, dos defensivos. Le doy el balón a los otros. No lo sé. ¿Por qué mezclar desde las diferencias? ¿Por qué? Pero esto es tan sencillo como pensar en la vida real. Si yo me voy a cenar hoy con uno de vosotros, ¿con quién voy a estar más a gusto? ¿Con alguien que es complementario a mis ideas, a mi entender las cosas o con uno diferente? ¿Con quién voy a estar más a gusto y voy a conversar? ¿Con el complementario? ¡Joder, es tan fácil como eso! ¿Por qué mezclamos de las diferencias? Posiblemente porque trabajamos en el paradigma cartesiano. ¿Puede ser? Donde fragmentamos y cuando hablas de contención, que solo contiene, porque estamos fragmentando. Parece, ¿no? No estamos juntando en todo. No entendemos, ¿no? Las relaciones. No entendemos el significado de las partes. El panameño, no me sale el nombre, voy a llamarlo así, que jugó de seis a... ¿Cómo? Gavilán. Gavilán. Gavilán jugó de contención ayer, de seis. Joder, con balón fue el mejor del equipo. Y le llamamos contención. Uy, ¿por qué? No lo sé. ¿Ve? ¿Hubiera jugado cartagines igual si los cuatro que jugaban en el rombo, que jugaron en esos cuatro, hubieran jugado otros? No lo sabemos. Fruto de las relaciones, a lo mejor nacen otras cosas. Pero para saberlo hay que ponerlos y empezar a ver cosas de información, ¿no? O los entreno por separado y luego los pongo, y es que estoy obviando cosas que ni siquiera sé, porque no las he puesto. ¿Y si pongo a la IVA de central? ¿Y quito al del pelito largo este? Y pongo con la IVA de central, y el panameño juega de seis, y de ocho os pongo al diecisiete, que jugó ayer. Y de repente de ocho pongo a uno que ayer estaba en la grada, que se llama Gabriel Leiva. Que el chico parece que sabe jugar, a mis ojos. Ah, y a lo mejor pasan otras cosas. No lo sabemos. Hasta que no lo vemos, jugar juntos, no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque lo que yo rindo, lo que yo hago es fruto de las relaciones. Y para eso hay que observarlas y ponerlas. Y generar contextos para ver. ¿Vale? Dos referencias con respecto a esto. Es decir, la importancia del contexto para el jugador. No entiendo Guardiola. No entiendo el jugador como si solo. Entiendo verlo dentro de un contexto general y del equipo. El contexto determina el valor del futbolista. Esa es la frase. El contexto determina lo que un jugador vale, a veces. Eso es así. Vamos al caso de Leiva, que está su hermano. A mí, jugando de ocho, no me gustó. El contexto de juego determinó lo que él vale dentro del juego. Es decir, de ocho y con esa organización no me gustó para hacer esas cosas. Cambiamos las relaciones, juega en otro sitio, la organización es diferente, cambia el contexto, el valor del jugador cambia. Y parece otra cosa. A ver, si no, vemos un jugador y decimos, bueno, lo voy a fichar. Y sería bueno en todos los sitios. A veces no pasa. No pasa. Y eso es fruto de que el contexto condiciona. Y Rafa Pol, que es el preparador físico de Luis Enrique, nos dice, si el jugador es un ser contextual, su rendimiento dependerá no solo de él, sino de sus posibilidades en aquel contexto. ¿Vale? ¿Entendemos lo que quiero decir? Sencillo, ¿no? Es así. ¿Yo soy lo mismo hoy? Aquí como profesor, o como el que está hablando, por llamarlo de alguna manera, con vosotros, que si en lugar de vosotros hubieran otros, ¿sería lo mismo? No lo sabemos. ¿Sería el mismo, la misma charla hubiera salido más fluida o menos, si en lugar de entrenadores o gente relacionada con el deporte y el fútbol fueran periodistas? No lo sabemos. No lo sabemos. Todo es fruto de la interacción que hay. ¿Sería la misma la charla esta, si quitamos el aire acondicionado mismo, que empieza a hacer frío, por cierto? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay que hacerlo. El contexto condiciona el valor de las cosas. En resumen, ¿vale? Para mí, el gran sistema complejo es el juego, es lo más complejo. Luego dentro del juego, para mí, está el equipo, que a su vez es otro sistema complejo adaptativo, ya lo hemos visto. Y dentro del equipo está el jugador, que es otro sistema complejo. Y dentro del jugador está, ¿qué? Sus estructuras. Eso es el fútbol. Eso es el resumen. Está el juego, el gran contexto, el gran complejo, el gran fenómeno. Luego está el equipo. Luego está el jugador. Y están sus estructuras. Todos son sistemas complejos. De más grandes a más pequeños. Todo se relaciona. O el equipo no se relaciona con el jugador. O al revés. O el equipo con el juego. O las estructuras del jugador no condicionan qué posibilidades tiene el jugador en el juego. ¿Todo? ¿Todo se relaciona? Todo se relaciona. Por tanto, cuidado con entender las cosas por separado. No sé, es un consejo. No sé, ni esto está bien o mal. Simplemente le estamos reflexionando. Vale. Nos vamos a la segunda parte. ¿Qué hemos visto con respecto al paradigma tradicional o reduccionista? Que tenía una influencia en el entrenamiento. ¿No? Veo las cosas de una determinada manera. Veo las cosas de una determinada manera en cuanto yo entiendo la competición. Eso condiciona qué modo de entrenamiento yo utilizo. Vamos a ver. ¿Esto qué ha pasado? ¿Cómo ha condicionado o ha influido? A lo mejor no. No lo sé. Paradigma de pensamiento, lo hemos dicho, influye en una tendencia metodológica que es el cómo entrenar. ¿Vale? Vamos a ello. El paradigma sistémico complejo, que es este, esta forma de entender las cosas, de no obviar las relaciones, entender que las cosas, el significado de las cosas viene fruto de cómo se relaciona. Aparece para mí lo que es una metodología contextualizada de entrenamiento. ¿Qué es una metodología contextualizada para mí? Es entrenar la organización de juego de mi equipo. Y ahí, como estoy organizando al juego, estoy organizando el equipo, ahí está todo. Está todo de forma relacionada. Si yo organizo el juego, organizo el equipo dentro del juego, no está todo. Si hemos hablado que ahí está todo. ¿Entrenando eso está todo o no? ¿O lo físico no está ahí? ¿Está todo? ¿Vale? Vale. Vamos a ver un ejemplo así sencillo. Esto sería para mí una tarea contextualizada. Imaginaros que quiero generar o entrenar una situación similar, que es un inicio de juego. ¿Eso es similar? Hay en todos los partidos inicios de juego, ¿no? Y digo, mi equipo sale con dos abiertos, los laterales a altura, uno en la primera altura por dentro, dos dentro de la segunda altura y tres arriba. Estos tres sujetan a los cuatro para que estos puedan recibir libres. Mil cosas que tienen que ver con comportamientos de mi equipo. Además, digo, juego contra un equipo que juega con un delantero, presiona así y demás. Pongo una línea aquí, a lo mejor solo entra un amarillo y se genera un tres contra uno que voy a ver ese fin de semana. Porque se va a dar en la competición. Y trabajo el inicio de juego, pa, 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 y jugamos, normal. Cuando el balón sale fuera, no hay saque de banda. Porque tengo que intentar generar situaciones similares. ¿Cómo? Vuelvo a iniciar el portero. ¿Estoy viendo repetición de comportamientos que yo quiero ver? Sí. Dentro de una situación similar, que será la fase de ataque posicional y dentro del ataque posicional el inicio de juego. Genero ahí repetición de comportamientos. Entrenando así, voy a ver qué pasa con las relaciones. ¿Sí o no? ¿Esto me da información a mí o no? Mucha, ¿no? ¿Me da más información esto o esto? ¿Aquí yo puedo sacar conclusiones de la relación juego-jugador? ¿Jugador dentro del juego? No. Porque eso no cumple las características de nuestro deporte. Aquí sí que me da información. Y digo, mira, hostia, pues si cuando juego este de 6, parece que la jugada crece más. Se separa bien, recibe libre. Es un gran habilitador de jugadores en la segunda altura. Cuando juega otra diferente aquí, este jugador se separa bien a la espalda. Además, juega, se relaciona con este, que es un jugador que sabe jugar parado. Y fija al lateral, para que este lateral no pueda salir libre y presionarle. Sujeta al lateral, al par. Además, no es egoísta y sabe participar de manera indirecta en el juego. Y cuando relaciono a estos dos, con este 6, encuentro al 8 en campo contrario, con mucho espacio y tiempo, mucha ventaja. Eso tiene que ver fruto de las relaciones. Si yo entreno esto, las relaciones no son específicas de lo que luego va a pasar en la competición. ¿Tengo que utilizar el entrenamiento para qué? ¿Para que me dé qué? ¿Información? El entrenamiento me da información. O voy y entreno cosas que no tienen nada que ver en la realidad, por tanto, la información es ficticia, no vale de nada, y luego voy al partido. Y entonces, ahí en el partido digo, hostia, es que mira lo que está pasando, mira lo que pasa cuando junto... ¿Por qué no lo hago antes? ¿Por qué no? Nos vamos al partido. ¿No? Entreno toda la semana así, y luego pongo un 4-4-2 en rombo y pongo a Leiva de 8. No sé ni lo que va a pasar, pero yo lo pongo de 8. Digo, no, es que las capacidades de Leiva es para jugar de 8. Pero tendré que verlo primero. Porque lo que él hace no depende de sus capacidades, sino de lo que tiene al lado. Voy a ver los juntos qué pasa. Y luego ya decido, si lo pongo de 8 o no. A lo mejor lo veo y digo, no, no, de 8 no. De lateral derecho. Yo qué sé. Pero habrá que ver cosas de verdad. O vemos cosas de mentira. Por eso para mí esto es específico del deporte del fútbol. Porque hay un balón, hay rivales, hay compañeros. Pero esto es específico de mi organización. Aquí hay información que es de mis jugadores, por tanto, de mi organización. Aquí no hay información. Útil. Aquí sí. Vamos a ver un ejemplo. Igual he puesto yo el dibujo este y diréis, sí, sí, pero eso nunca lo hace. Sí, sí. Espérate que se ha rayado el vídeo. A ver si se arregla. ¿Lo estáis viendo? Sí. Parece ser que es un inicio de juego, ¿no? Esto es el Villarreal. Me voy ahí. Parece ser que inicia el juego el portero. ¿Veis? Vamos a verlo. Hay una estructura ya, posiciones. Y ves, aquí no hay portería. Han puesto un espacio y tienen que llegar aquí con paseo conduciendo. Por ejemplo. Se ha acabado la situación. La ha combinado con otra situación. Ya hablaremos de eso. De cómo ir combinando unidades de juego. Pero ¿veis cómo es una tarea específica? ¿Vale? Hay estructura. Hay líneas. Parecen situaciones que tienen que ver más con la organización del juego. Ahí podemos leer conductas. ¿Sí o no? Y luego una situación de contra. No sé. Ya veremos de mil cosas. Aquí vamos a hablar de cómo condicionar tareas. ¿Para qué? ¿Para que merjan ciertos momentos del juego que yo quiero ver? ¿Eso se parece algo a esto? ¿Eso me da información? Vamos a entrenarla. ¿O sí, no? Ahí está el juego. ¿Está la relación entorno, jugador? Sí. Entorno específico, competitivo. ¿Ahí me da información sobre sus posibilidades de acción? ¿Me da información sobre sus posibilidades de acción cuando se relaciona con determinados elementos dentro de un contexto específico? También. ¿Me da posibilidades de acción dentro de lo que mi equipo utiliza como organización? También. Por tanto, eso para mí es más útil. Pero no solo para ellos, que podríamos hablar de esa manera. De que si yo entreno y adecuo mis comportamientos al entorno específico que voy a jugar el domingo. Oye, pues parece que el juego que es tan imprevisible lo puedo hacer menos imprevisible. ¿Es útil para el jugador? Para mí sí. ¿Pero y para el entrenador es útil? ¿Mucho más? Es la única posibilidad de ver cosas de verdad, cosas reales. ¿Eso influye en mis decisiones o no? ¿O yo pongo a la IVA porque lleva el pelito mejor que otro? No, lo pongo por determinadas cosas en relación al jugador y su relación con el juego. Por tanto, habrá que verlo en el entrenamiento. ¿No? No sé, el saltador de altura, el atletismo, le estoy metiendo al atletismo hoy. O sea, salta a altura, ¿no? Que es su competición. O llega a la competición y dice, no. La verdad es que hicimos unos juegos ahí entre todos. Saltamos a la patacoja. No, si salta de una... Tendrá que entrenar la verdad, el entorno de verdad. Ahora bien, ¿podemos reproducir exactamente el entorno específico de la competición? Nunca. La competición tiene elementos que nunca va a tener el entrenamiento. Aficionados, mil cosas en las emociones de los jugadores. Imposible. Ahora bien, cuanto más me acerque, mejor para ellos y para mí. Vale, hemos visto esta tarea. Que parecía la que estaban hechos ellos, ¿no? Iniciar el juego. A ver. ¿Se me ha acabado la pila aquí o qué? Esperar, a ver. Bueno, a ver. Ahí se ha parado el mando este. Bueno, en resumen. ¿Vale? Hay dos formas de ver la realidad. Vamos a ver, un poco más específicamente, cómo entienden determinados elementos, cada una de ellas. El paradigma es el clásico o reduccionista. El juego está dividido en fases, ataque y defensa o transiciones. Por otro lado, el paradigma sistémico complejo. Las fases se pueden priorizar o distinguir, pero nunca separar, ya que forman parte del mismo proceso. Están dentro del todo, dentro del juego. ¿Vale? Eso en cuanto al entendimiento del juego. En cuanto al jugador, las subestructuras del sujeto hay que optimizarlas aisladamente. Y además, maximizar lo físico y necesidades especialistas. Es decir, entiendo que el jugador tiene unas estructuras que se trabajan por separado. Y además, lo físico es muy importante. Por tanto, si un cuerpo técnico no tiene peor físico, ningún partido va a ganar. Eso es así. ¿Vale? Entonces, por otro lado, el paradigma más sistémico entiende al jugador como una unidad funcional dentro de un contexto, optimizando todas al unísono. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todas son importantes. No sabría decir cuál es más importante que otra. Luego, el rendimiento, en el paradigma clásico, se tasa a través de aspectos puramente cuantitativos. Correr más, saltar más, más kilómetros de alta intensidad. Todo predecible y controlable. Por tanto, aquí se priorita el qué? Lo cualitativo. Porque ahí está el valor de las relaciones. En el otro lado, en el paradigma tradicional, el jugador cumple funciones que tienen que ver con las partes del juego. Ya lo hemos visto. El mediocentro de contención, experto en aspecto defensivo. El extremo derecho, aspecto delantero, solo ataca, no defiende. O sea, dividimos las funciones de los jugadores dentro del equipo. Por otro lado, en el paradigma sistémico, el jugador interacciona para un correcto funcionamiento del modelo, del equipo, que es un todo. Todos atacan, todos defienden. Todos se relacionan con el juego. O sea, sí. ¿Qué más? El paradigma tradicional menosprecia el valor del contexto. Jugador es bueno o es malo. Me da igual con quién juega, dónde, me da igual la superficie. O sea, aislamos al jugador del contexto donde se desarrolla. Mientras que este nos dice, el contexto determina el valor del futbolista. Ya lo hemos visto. En función de quién juega a mi lado, con quién me relaciono, eso genera un patrón de organización y condiciona el entorno. Genera un contexto. El contexto determina mi valor. La complementariedad se establece desde las diferencias. Ya lo hemos dicho. Juntamos en el equipo jugadores diferentes. ¿Por qué? Porque unos necesitamos especialistas en ataque y otros especialistas en defensa. Entonces, juntamos jugadores diferentes, no semejantes. Mientras que la otra forma de ver las cosas nos dice, la complementariedad se establece desde las semejanzas. Cuanto más jugadores con capacidades naturales parecidas ponga, más armónico va a ser la organización que emerja, fruto de las relaciones. El otro lado le dice que la lógica es incrementable e incuestionable. Es decir, no se cuestiona las cosas. Tres contra dos juega rápido. Cinco contra uno tengo que pasarla. Hemos visto ejemplos. Mientras que aquí nos cuestionamos la lógica. ¿Para qué? Para ampliar el entendimiento de la realidad. ¿Pasa algo si alguien nos pregunta el por qué de una determinada cosa con relación a la interacción jugador-juego? Y decís, pues no lo sé, depende. Depende en qué momento, cómo esté ese día emocionalmente. ¿Pasa algo por decir eso? ¿O tengo que darle una respuesta, una verdad absoluta cuando no existe? Oye, ¿por qué pasa esto con esto? No lo sé. Quizás pueda pasar por esto. No sé, el contexto tiene una serie de elementos que se interrelacionan, que condicionan. El significado. Por tanto, no pasa nada dudar, cuestionarse las cosas. ¿Esto es mejor para trabajar el ataque posicional de tu equipo? A ver, pues yo creo que no. Pero lo podemos saber de verdad. El ocho contra ocho contra dos. ¿Cuánto bueno es para nuestro ataque posicional? Pues no lo sé. A lo mejor hago a esto y sin querer mezclo a los jugadores más complementarios. Y me vale más esto que hacer el ataque-defensa ese de inicio de juego y mezclar a los diferentes. Ah, no lo sé. ¿Lo sabéis vosotros? Yo no lo sé. Y además, el cuerpo técnico, en esta forma de entender la realidad, es el propietario del conocimiento. Es decir, como sabe todo el porqué de las cosas, pues lo saben todo. Esto pasa por esto. Nos han metido en el 85, profe físico. Hay que trabajar más que en los últimos tres partidos hemos encajado el del 80 al 90. Eso es porque físicamente estamos mal. Ya lo sabe él. Así de fácil. ¿De verdad puede saberlo? Pues si hay tantos elementos, ¿cómo va a saber eso? O al revés. Hemos metido en los últimos minutos. Porque bien físicamente. Es que acabamos los partidos mejor. Los acabamos mejor. Es así. Entonces, el cuerpo técnico tiene todo el conocimiento. Lo saben todo. Todo. Al jugador le dicen, mira, ven. Estamos trabajando esto. Así, muchas cargas ahora. Concentradas, además. Porque ahora tú vas a estar fatigado. Y el domingo vas a estar pesadete. Las piernas muscularmente estás pesado. Ahora bien, espérate que de aquí dos semanas que jugamos contra el equipo, que no jugamos la liga. Sapri se ha jugado contra la liga. Se juegan ahí media liga, media competición. Entonces ahí vas a llegar top. Ya se lo estoy diciendo yo. ¿De verdad va a llegar top? ¿Sí? ¿Y si no duerme la noche de antes? ¿Y si se da un golpe en el entrenamiento de antes? Pero eso lo sé yo ya. Entonces, ¿qué? Tengo verdad absoluta de las cosas. Sin embargo, aquí, el jugador y sus posibilidades de interacción producen el modelo. Es decir, son los jugadores los protagonistas. Y su forma de interacción y lo que producen los que determinan el proceso a seguir. Yo hago un inicio de juego, esa tarea específica. ¿He visto ciertas cosas? Sí. ¿Me están enseñando por dónde tengo que ir? A lo mejor. Sí. Por tanto, son los jugadores y sus posibilidades de interacción dentro del juego los que me van guiando. O voy yo al equipo y le digo. No, no. Los voy a guiar a todos. Planificación anual. Esto vamos a trabajar. Pretemporada. Más volumen. Menos intensidad. Más carga. Menos. Súper compensamos. Voy yo y le digo. ¿No? A los que tienen que hacer. O sea, yo voy y les enseño a ellos. Y ellos no me enseñan nada a mí. Que ellos son los que saben jugar. Tendré que verlos. A ver qué hacen. ¿No? Porque ellos me enseñan el camino. ¿Vale? Entonces, ¿veis la clara diferencia? El objetivo del día de hoy era, por un lado, conocer qué es nuestro deporte. Características. Y ver de cómo enfocamos la realidad. Cómo podemos verlo. De una manera o de otra. Creo que ha quedado bastante claro. Y que en este cuadro están bien presentes cuáles son las diferencias. ¿Esto nos condiciona cómo vamos a entrenar? ¿Cómo entendemos esto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que casi todos estamos aquí. Aquí. Pero aquí en Costa Rica, en España, ¿eh? Cuidado. O sea, a ver si ahora pensáis que en España todos piensan igual, ¿no? O sea, ¿por qué estamos todos aquí? Porque si yo voy a entrenar, veo esto. Yo veo esto. He visto un par de entrenamientos por aquí. Preparación física. Al principio. Luego la táctica. Partido. Táctica. Partido. Aquí la táctica es partido. Colectivo dirigido de este es partido. En el partido van a emerger la repetición de comportamientos que yo quiero de una determinada situación del juego. No. Si yo no condiciono las cosas para que pasen de forma natural determinadas cosas, yo no puedo incidir en cosas que tienen que ver con el juego. Sobre esas situaciones similares. Porque si pongo 11 contra 11 para entrenar la táctica y lo único que hago es, yo juego 4-4-2 y el otro equipo 3-5-2, nos ponemos uno contra el otro y... Hombre, espera, espera, espera. Que el juego es muy inestable. Si yo dejo libertad y a las cosas, si yo quiero ver cómo iniciar el juego, ¿qué pasa? A lo mejor hay un inicio de juego en todo el partido. Tendré que condicionar las cosas para ver repetición de comportamientos que yo quiero, respetando la naturaleza del entorno competitivo. Eso es el entrenamiento. Entonces, ¿por qué hacemos una tarea de ataque y la paramos cuando el balón... O porque hacemos una tarea sobre la línea defensiva, la recupera... Y como solo hago ataques sobre una línea de 4, cuando la línea de 4 la recupera se para... Porque no hay elementos con los que relacionarse. ¿Por qué? Estoy rompiendo el juego. ¿Se puede romper el juego? Hemos dicho que no. ¿Por qué me voy a trabajar la preparación del jugador de forma individual? Como si fuera un deporte individual. ¿Optimizo la técnica para optimizar lo condicional creyendo que juntándolo va a ser mejor jugando algo que tiene características muy diferentes? ¿Por qué? ¿Por qué obvio las relaciones? ¿Por qué obvio el contexto donde los jugadores se expresan, se manifiestan? Porque yo creo que, no sé, siento que estamos muy ahí. Todavía. El fútbol ha evolucionado muchísimo. Todavía estamos ahí. Todavía el proveedor físico que no pone un pulsómetro es malo. Es malo, muy malo. ¿Cómo va a ser un proveedor físico una persona que no cuantifica las cargas de entrenamiento? Se pueden cuantificar, claro. Pero pueden guiar el proceso. Para mí nunca. Para mí nunca. Son datos más. Hay otras cosas, ¿no? O cómo se relaciona el Leiva con el que juego de seis, con el lateral de ese lado. ¿Eso no es importante? ¿Importante es el pulsómetro, lo condicional solo? No sé. Es todo importante. ¿Vale? Más en un deporte donde vemos que por características se relacionan. Ahora os puedo preguntar, si queréis os pregunto. ¿Estáis aquí o aquí? Va, que toméis a decir aquí. ¿Dónde estáis? ¿Cómo entendéis las cosas? Pensad en vuestras reflexiones. Pasáis de una a otra. ¿Respetáis una? ¿Os creéis solo en una? ¿Vosotros, por ejemplo? ¿Qué dirige la cantera ahora? ¿Están tus entrenadores aquí? ¿Aquí? ¿El juego, la esencia del entrenamiento o no? ¿Qué es? ¿Pero juego de verdad? ¿O de mentira? ¿Qué? ¿Juego? No sé. Sí, pues. Hay algunos momentos en que tenemos que estar en uno o en otro. Porque, digamos, ahora en la tarde. Digamos, el grupo que está jugando contra los Estados Unidos. Yo se los dije, ¿verdad? La situación de lo que ellos van a... La importancia de esa competencia internacional. Y la forma en que ellos tienen que poner los pies en el suelo. Que no... Que en realidad es un grupo nuevo. Que tiene 15 días. Hay muchos que han jugado juntos, pero hay otros que no han jugado. Correcto. Que la cohesión del equipo... Para eso está el entrenamiento. Ha ido mejorando y... ¿Pero qué forma más? Partido a partido. ¿Qué forma más? ¿Esto o esto? ¿Qué forma más al jugador? No sé, esto, ¿no? Si el juego tiene unas características, el deporte... ¿Formaremos mejor a los jugadores si les damos herramientas dentro de la realidad de verdad? ¿O les mentimos ahí? No, no. Tú saltaballas, cambia dirección. Porque como hagas esto, mejor físico vas a tener. Y como seas mejor físico, vas a ser mejor jugador. ¿De verdad? ¿No lo sabemos? Yo estoy hablando globalmente hacia el equipo. Sí es. Entender las cosas desde la globalidad. Exactamente. Entonces, cuidado porque luego nos ponemos a entrenar en la táctica. Y hacemos un 6 contra 4. 6 atacantes. La parte de estructura avanzada contra la línea de 4. Va, que lo habéis hecho todos, ¿eso? O un 5 contra 4. Todos. Cuando los 4 la recuperan, ¿qué hacen? No sé, si yo recupero y tengo que meter una mini portería, por mucho que la pongáis. ¿Habéis visto algún jugador centra que coge el balón y se va a 50 metros y se limpia a todos? Quiero decir, cuidado. Cuidado porque la táctica, el juego no se puede separar. Aquí tiene que tener suficientes elementos relacionándose para que pueda emerger un todo, el ciclo del juego. Entonces me diré, no, tú solo haces 11 para 11. No, no, ya veremos cómo podemos condicionar las cosas. De momento, contra 4, no me gusta mucho. ¿Vale? Y otra cosa importante ahí, tal vez, de recalcar. Bueno, a mí me pasó que no solamente es que nosotros estamos de ese lado, sino que también tenemos jugadores que están de ese lado. Jugadores que están en creencias con respeto al entrenamiento. Ah, pero es que las creencias de los jugadores no influyen. Claro que influyen. ¿Voy a entrenar yo un equipo igual en Costa Rica que en España? Tengo que saber. Voy a entrenar un equipo igual. Voy a poner un ejemplo más claro. Voy a hacer el mismo calentamiento en España que en Rusia. No condicionan los elementos. La palabra que define todo es adaptación. Pero adaptación de tú a ellos, no de ellos a ti. Porque las necesidades son ellos. Y tú adaptarte y adecuarte. Ahora bien, tú tienes tu prisma, tus sentimientos, tu sensibilidad acerca de entender las cosas de una determinada manera. Y eso en el día a día se expresa. ¿Creéis que yo voy a entrenar un equipo? Y si hemos hablado de una frase de Lillo que todos somos condicionados y condicionadores. Y que entre todos condicionamos al entorno y el entorno nos condiciona. Y voy a llevar a un equipo y no analizo al rival cada semana. ¿Creéis que lo haría? ¿Vale? Si él me condiciona, ¿cómo voy a llegar a un partido y no sé contra quién juego? ¿Y lo que hace? Por tanto, al final, como tú veas la realidad, va a condicionar tu forma de expresarte en el entrenamiento. Ya está. Que las creencias de los jugadores, sí, profe, estima el físicamente. No te preocupes. Ahora, cuando acabemos, corres un poquito. Yo creo que no vale para nada, pero tus emociones se van por los aires. ¿De cine? En ese caso, lo que me pasa es que él me pide climétricos. ¿Pues a climétricos? Cuando acabo el entrenamiento, o antes, pero tú sabes qué ganas y qué pierdes. Pero tú tienes que saber qué es lo que es realmente importante. O sea, el valor del entrenamiento. Eso es... No, no. Yo es que soy sistémico complejo. Entonces, yo, preparación física aislada, no hago. No, no. Eso es ser un tonto. El ego del entrenador va muy por ahí. No, no. Yo me adecuo a ti. Piliometría. Hacemos pliometría. Ahora, vamos aquí a hablar, sobre todo, de un entrenamiento. Ya veremos mañana, cuando empecemos en la batería, que para mí hay dos tipos de entrenamiento. Un entrenamiento colectivo y un individual. El de optimización colectiva va todo en torno a esto. Para mí luego hay otro entrenamiento que es optimización individual. Que es cómo el juego, por sí solo, genera descompensaciones estructurales y funcionales en un jugador. Y las podemos trabajar por separado para que esté más preparado para jugar. Pero eso tiene que ver con un entrenamiento individual. Luego, cuando se mete a jugar, no lo tengo en cuenta cuántas pulsaciones por minuto tiene. No sé, esas cosas. Ahora bien, le hago un trabajo para qué. Porque, por ejemplo, algo que pasa, el juego, la demanda en el juego de cuádrices con respecto a la de isquios, totalmente diferente. Todos los jugadores, lo normal es que hay una descompensación, un desequilibrio muscular. Tendremos que potenciar los isquios. Porque si los estudios demuestran que el ratio HQ, cuádrices-isquio, funcional. Es decir, el concéntrico de cuádrices con respecto al excéntrico de isquios, que es el que frena el movimiento, a partir de ciertos valores es un indicador, claro, de lesión de ligamento cruzado. Pero, pues eso está dentro del trabajo individual. Pero eso es cuando se pone a jugar, no hago un trabajo para el isquio. Pongo a jugar y ahí es organizar cosas que tienen que ver con el juego. Ahora, fuera de la cancha, antes de entrenar, después lo que quieras. ¿Vale? Pero aquí nos vamos a centrar solo en el trabajo de optimización colectiva. ¿Vale? Porque el trabajo de optimización individual sería otro aspecto que podríamos hablar, pero no nos da tiempo. ¿Vale? Entonces, más o menos, hemos acabado hoy. Voy a ver si... Hemos visto, por tanto, que hay esto, ¿no? Parece que hay dos. Cuando hemos hablado de la sociedad actual, los dos enfocaban a la sociedad. Ahora parecen que uno va para un lado y el otro, ¿para dónde? Para el otro, ¿no? Están opuestos, parece. Se enfrentan. Hay que tener cuidado. Porque uno es una forma de ver las cosas y una forma de ver el entrenamiento y otra es otra. Y van ahí. Y los que creen... Sí. Globalizan. Ambas. Sí, pero no interactúan demasiado. Porque consideran los elementos de forma diferente. Entonces, una va en contra de la otra. Una va en contra de la otra. Entonces, cuidado porque el que está aquí y quiere expresar su sentir aquí, no solo en entrenamiento en fútbol, en la vida. Choca con este. Este no le deja entrar, ¿eh? Este es la ciencia. El estudio demuestra que si trabajo 5 contra 5 en espacio reducido, en la potencia... Y si el umbral mejora, luego tengo más esfuerzo de alta intensidad y estoy más cerca de ganar partidos. Uy, yo le voy y le digo, no, pero es que los que más corren pierden más, yo qué sé. ¿Qué hacemos? Te parece que están enfrentadas. Entonces, hay gente que dejó de expresar su sentir con respecto a esto en España, incluso. Y le da charlas porque influía, hacía sentir a la gente, no inferior, pero generaba rechazo. Generaba rechazo. Y creo que no hay más bonito del conocimiento que es compartir reflexiones. Yo no os estoy diciendo lo que vamos a ver aquí y lo que hay que hacer. No, ¿qué va? Yo voy a hablar de mi sentimiento y mi sensibilidad acerca del entrenamiento. ¿Cómo yo entiendo ese proceso? Ahora, cuando salgáis de aquí, haced lo que vosotros sintáis, que es la verdadera realidad en la vida. O estás con tu novia y haces lo que te dicen. Haces lo que tú sientes, ¿no? Tienes que hacer. Le compras una rosa porque es San Valentín, o si lo sientes que sí. Cada uno siente una cosa. Y entonces, para acabar, con respecto a esto... Es que aquí hay una frase que a mí me gusta poner mucho. Porque los que están en este lado, lo normal es que intentarán crecer en base a una lógica. Hemos hablado de cosas que parecen lógicas, ¿no? Podríamos dar un paso para tener un entendimiento más global de las cosas. Como dice este autor, hemos llegado a un momento en la historia en que puede resultar más sencillo. Modificar los géneros de un ser vivo que la modificación de sus creencias. Es decir, cuando tenemos unas creencias determinadas, como hay, nos sentimos seguros. Los que ven el entrenamiento así, los físicos tengo controlado. Voy y le digo, mira, mira qué buen proveedor físico. De hecho, test son mejores que cuando empezamos. Yo estoy en un estado de estabilidad. Ahí, de control absoluto. Soy feliz ahí. Cuando me cuestionan las cosas y tengo que dar un paso más. Es decir, porque el paso más es cuestionármelas. Yo mismo, eso es amenaza. Yo no salgo de aquí. Que ahí me siento inseguro. Que ahí el decir no lo sé por qué pasa, eso es inseguridad. Entonces me quedo aquí. Entonces, para mí, pasar de una forma de entender la realidad a otra, se me antoja complicado. ¿Muy complicado? Sí, sí, sí. La teoría, es verdad, qué bien. Esto es verdad, tiene lógica. Luego, tras la práctica, sigue siendo lo que eras. ¿Vale? Y sobre el campo otras. Por tanto, hay que saber uno cómo entiende las cosas, qué es, cómo ser. ¿Vale? Pero este autor nos dice, casi vale más la pena coger a un ser y cambiarle los genes para que pase a pensar de otra determinada manera. Los que están viendo la realidad de una manera, hacerles entender que se puede ver de otra. ¿Vale? Entonces, mi clase de hoy, más o menos, lo que es la parte teórica, que es características de nuestro deporte y luego formas de entender las cosas. Y formas de ver el entrenamiento. Como influido, hasta aquí. ¿Vale? Mañana empezaremos ya a hablar de una propuesta metodológica del entrenamiento contextualizado. ¿Qué es una forma? Ya lo sabéis. ¿Os vais de aquí sintiendo lo que yo siento? Ya sabéis, ¿no? Lo que yo siento. Lo he expresado, sí o no. Por tanto, mi propuesta metodológica, ¿dónde está? ¿En qué paradigma? En el de aquí, ¿no? ¿Todos lo tenéis claro? Pues a partir de mañana vamos a hablar de esa propuesta. Y vamos a hablar para mí todos los factores que influyen en el proceso. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta, algo? Cuando no hay preguntas hay dos opciones. O no os habéis enterado de nada. O no os importa una mierda esto. ¿Me habéis entendido? ¿Soy sistémicos ahí en el cartaginés o no? A ver la hostia. ¿Vale? Pues hasta hoy, digamos, hasta aquí la clase de hoy. Mañana nos vemos a las 5. Hay que intentar ser puntual, la mía de lo posible. Ya sé que el esfuerzo grande es venir de lejos algunos. Pero cuanto antes empezamos, así cumplimos los horarios. ¿Vale? Hasta aquí la clase de hoy. Mañana de 5 a 7 aquí. Y luego a 7 y media en la cancha de fútbol. Es una hora para desplazarnos hasta allá. Pueden pasar si llevamos el cafecito para la cancha porque los que van a trabajar es otro grupo. Nosotros vamos a observar. Exacto. La idea, por ejemplo, de la práctica. Mañana ya sabéis que la práctica será. Hemos visto más o menos 3 corrientes metodológicas. Lo analítico, lo integrado y lo que es más contextualizado. Veremos ejemplos de cada una de las corrientes para que sintamos cada una de ellas. Qué características tiene. Qué cosas respeta de la lógica del juego y cuáles no. Y eso lo haremos con el equipo del tech femenino. ¿Vale? Además, si no pasa nada, tendremos una pizarra ahí en el campo. Porque antes de expresar las tareas, cuando sean un poco más complejas, quizás las expliquemos ahí en la pizarra para que tengáis ya una idea y luego las expresemos jugando. ¿Vale? Entonces, nada. Gracias por aguantar la chapa. Nos vemos mañana. ¿Vale? Vale.